Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del COCI Ventilador USB Recargable, un producto que encontré en Amazon y que ha sido una verdadera sorpresa. Este ventilador portátil es perfecto para cualquier ocasión, ya sea en la oficina, en el coche, en casa o incluso en el camping. Con su diseño 3 en 1, puedes usarlo como ventilador de mesa, colgarlo en la pared o en el cochecito de tu bebé. ¿Es realmente versátil? Además, su potente motor de 5 velocidades te permitirá ajustar la intensidad del aire a tu gusto. Una de las cosas que más me ha gustado de este ventilador es su batería recargable de 2400 mA, que te permitirá disfrutar de hasta 13 horas de uso continuo. Y lo mejor de todo es que es muy silencioso, con un ruido de solo 18-40 dB, lo que lo hace perfecto para usar mientras trabajas o duermes. Pero no solo eso, este ventilador también está diseñado pensando en la seguridad de los más pequeños, con un anillo protector en la cubierta del ventilador del cochecito del bebé para proteger sus dedos curiosos. Además, su base redonda con cuatro gomas lo hace muy estable incluso a alta velocidad, y las gomas más grandes en el clip no dejan marcas en los muebles. Pero no solo me creas a mí, echa un vistazo a las reseñas de otros clientes en Amazon. Cintia dice que cumple perfectamente sus expectativas, mientras que Juan quedó sorprendido por su potencia y sujeción. Y con una valoración media de 4,2 estrellas y más de 645 valoraciones, es claro que este ventilador es una excelente opción. En resumen, si estás buscando un ventilador portátil, potente y silencioso, el COCI y ventilador USB recargable es definitivamente una excelente opción. No te arrepentirás de adquirirlo. Gracias por ver este vídeo y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para comprarlo en Amazon y apoyar mi canal. Hasta la próxima.